En el 2018 nos propusimos un desafío. Iniciar el posicionamiento de Dicenza como la gran red de corralones de construcción de Argentina. Para eso, recolectamos experiencias anteriores y armamos un modelo colaborativo de trabajo entre el equipo comercial de Dicenza, el departamento de marketing, prensa y asesores externos de comunicación, publicidad y redes. Y cuando muchas personas se unen con un mismo objetivo, pasan cosas muy buenas. Veamos todo lo que hicimos. Primero, como la clave era captar la atención no solo del público consumidor, sino también de constructores y los propios integrantes de la red, era indispensable contar con el apoyo de ferreterías y corralones Dicenza. Por este motivo, comenzamos por validar con los referentes de la cadena los ejes generales de la estrategia. Luego, llegó el momento de lanzar la campaña, que se abordó de manera integral sobre los principales valores asociados a la marca, cercanía, confianza y amigabilidad, y abarcó las 10 provincias en las que Dicenza tiene mayor cobertura, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Jucul, Tucumán, Mendoza, Chaco, Corrientes y Misiones. La campaña fue multisegmento, buscando llegar al consumidor final, a profesionales y hasta grandes constructores, posicionando Dicenza como un facilitador para acceder a productos y servicios de construcción. Como toda campaña integral, abarcó una gran variedad de medios. Vía pública en circuitos de séxtuples tácticamente localizados, radio con spots en tanda y PNT para lograr una mayor penetración, acciones de prensa en los medios referentes como complemento, y una intensa campaña digital direccionada a posicionamiento, pero también al trabajo territorial asociado a la ubicación de cada corralón. De esta forma, logramos una cobertura masiva con los medios tradicionales y una imagen de cercanía con los medios digitales. Y como si fuera poco, para darle más experiencia y mayor relación con las audiencias, también se incluyeron activaciones vivenciales en las principales capitales. La creatividad y la imagen de la campaña fue simple e informativa, priorizando el objetivo de reconocimiento e identificación de la red. La estrategia tuvo una duración total de 5 meses, entre agosto y diciembre, sumándose en los últimos dos meses de campaña, la activación del móvil Dicenza, un novedoso Glass Track que sirvió de apoyo para las acciones de relacionamiento. Este camión recorrió más de 7.000 kilómetros y 10 provincias argentinas, mostrando el concepto de la red y permitiendo que el público pudiera interactuar con la marca a través de juegos y actividades. Su formato de vidriera móvil generó un rápido impacto en cada una de las plazas, peatonales y parques en los que se desarrolló la activación. A lo largo del recorrido, se entregaron más de 10.000 elementos de merchandising, entre los que se destacaban gorras, llaveros, remeras, ruletas y lápices del bañil, entre otros. ¿Y qué aprendimos en el camino? Descubrimos que si bien hay plazas donde la marca es más reconocida que en otras, la oportunidad de construir una verdadera red es enorme. Esto queda demostrado en el interés del público por conocer la oferta de Dicenza, sobre todo en cuanto a financiación, tipo de materiales, fletes, stock, entre otros, y fundamentalmente atraídos por la idea de concentrar toda su compra en un mismo lugar, cerca de su obra y con servicio personalizado a la hora de realizar consultas técnicas o solicitar envíos en tiempos especiales. Por otro lado, en el caso de segmentos especializados en construcción, como albañiles, maestros de obra, profesionales y dueños de constructoras, las consultas estaban orientadas a temas administrativos, solicitudes de asesoramiento y capacitación técnica. Incluso, se detectaron durante la activación comerciantes interesados en sumarse a la red. Otra señal más de que la oportunidad de convertir a Dicenza en la principal red de materiales de construcción de Argentina es más que posible. A lo largo de la campaña, recibimos cientos de consultas en nuestra página web, miles de interacciones en nuestras comunicaciones en redes y cientos de consultas de interesados en sumarse a la red. Pero lo más importante es que empezamos a posicionar nuestra marca. Iniciamos la identificación de Dicenza como una red y logramos que cientos de miles de argentinos nos conozcan. Los resultados están de nuestro lado. Ya dimos el primer paso y ahora nos toca seguir el desafío, en equipo y con determinación, con la mente puesta en el objetivo, ser la cadena de construcción más reconocida y elegida del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!